El villancico de Otanenbaum se remonta a una canción popular del siglo XVI que fue incorporada por el compositor y músico alemán Melchior Frank en un quadlibet y que a principios del siglo XIX se difundió como una canción popular en Silesia. Silesia es esta región que cuenta alrededor con unos 10 millones de habitantes, principalmente está entre la actual Polonia, República Checa y una parte de Alemania. Y volviendo al quadlibet, ¿qué es un quadlibet? Quadlibet es una palabra en latín que significa cualquiera. Es una forma musical que combina diferentes melodías en contrapunto. ¿Cómo pasó Otanenbaum de ser una canción popular a convertirse en un villancico tan conocido a día de hoy? Uno de los primeros pasos es que Melchior Frank la convirtió en una parte de sus composiciones y esto se popularizó en la región de Silesia. Inspirándose en esta canción popular del siglo XVI y que ya tenía una cierta popularidad en Silesia, Joachim Auguste Sarnac escribió en 1819 Otanenbaum como una trágica canción de amor, en la que se utiliza la firmeza del abeto como contraste simbólico a una amada infiel. La palabra Otanenbaum simplemente quiere decir abeto. Otanenbaum se convirtió en un villancico cinco años después, en 1824, gracias a la figura del profesor de Leipzig, Ernest Antzuc, que cambió la estrofa del Otanenbaum de 1819, escrita por Joachim Auguste Sarnac, cuya segunda estrofa hablaba de la tragedia del amor y concretamente de las infidelidades de una mujer. Aquí pueden ver la estrofa que en alemán se dice así, yo no tengo ni idea de escribir esto ni de pronunciarlo, pero se traduciría como, oh pequeña dama, qué falsos son tus sentimientos. Entonces, se cambió esa estrofa, digámoslo así, de infidelidad y de mal de amores, por la figura del abeto como la conocemos actualmente, es decir, el árbol típico de Navidad.